Nuestro, se llama El Jujenito, que cuenta un poco sobre la gente que vive pastoreando cabras allá por la quebrada de una huaca de la provincia de Jujuy, de la cual es Oriunda Patricio. Y vamos a presentar una chacarera nuestra que tiene como título El Llamado de la Tierra, que es el título del disco que estamos grabando y que es un poco autotestimonial. Particularmente me pasó cuando era chico de escuchar música de otros lugares sin darle demasiada bolilla a la nuestra hasta que uno se da cuenta que la tierra está con uno y que nos llama continuamente. Así que para todos ustedes vamos a estrenar El Llamado de la Tierra. El Llamado de la Tierra De pronto escuché un llamado y sentí curiosidad por saber de dónde vengo, por saber a dónde va. Entonces miré hacia adentro, sentí la necesidad de saber de dónde vengo, porque soy desde el Llamado de la Tierra. Escuché y salí a buscar, no tuve que andar muy lejos para poderlo encontrar. La Tierra estaba conmigo, solo no supe mirar, Dios hizo al hombre de tierra antes de echarlo a rodar. La Tierra me dio este acento, medio abrigo y medio pan, me enseño el canto que canto y me dio su identidad. Hay muchos que andan perdido, por eso quiero cantar, para que encuentren el rumbo y que puedan esto ver. El Llamado de la Tierra, un grito de libertad, no tuve que andar muy lejos para poderlo encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a, o parte de la propuesta del grupo es, pasear un poco por la música latinoamericana, que es música criolla, es como regionalmente se fueron juntando las culturas nativas y las influencias extranjeras. Vamos a ir para la hermana tierra de Bolivia, vamos a hacer un tema, un taquirari muy tradicional, que se llama El Carretero. Por ese campo feliz, asoma brillando el sol, las flores tornan su luz, alegrando el corazón. Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se va el calentón, cargado de mil ensueños de amor, reflejo de la ilusión. Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se va el calentón, cargado de mil ensueños de amor, reflejo de la ilusión. El Carretero tiene un querer, que a su perencia sabe volver, lleva regalos, se va a cantar, le encanta su padecer. El Carretero tiene un querer, que a su perencia sabe volver, lleva regalos, se va a cantar, le encanta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se va el carretón, cargados de mil ensueños de amor, reflejos de la ilusión. Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se va el carretón, cargados de mil ensueños de amor, reflejos de la ilusión. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, se va cantando, le canta su padecer. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, se va cantando, le canta su padecer. Subite a mi carretón, te quiero hacerte mi flor, no digas que no quiero, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, te estoy muriendo de amor, no digas que no quiero, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, te quiero, que estoy muriendo de amor.